El Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, a través de su Instituto de Cultura, lleva hasta sus hogares la 27ª edición del Festival de las Tres Culturas 2020, en modalidad virtual. Buenas tardes. Con este evento, el conversatorio Después de la Tierra Prometida de Gabriel Borunda, damos inicio al Encuentro de Escritores Letras de Occidente. Mi nombre es José Alberto Díaz y Anayita Hernández. Con este evento, pues inauguramos nuestro Encuentro de Escritores en honor a Gabriel Borunda, quien fomentó y difundió la literatura en nuestro estado y pues además fue muy querido en Ciudad Cuauhtémoc. Ahí lo acogimos como cuauhtémoc. Y pues a mí me tocó estar con él en la escuela, me dio clases y además pues me talleó textos. Y quise hoy invitar a tres personas muy especiales. Ailé Borunda, Amelia Valdés, José Luis Lara, pues quien nos hablará sobre cómo lo que sembró Gabriel Borunda sigue dando frutos, porque Gabriel es un eco, un eco que sigue pues resonando en todos nosotros, en quien pues dejó muchas emociones y pues bellas experiencias. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo me voy a permitir empezar. Me da mucho gusto estar con grandes compañeros de Vida de Gabriel. Estamos celebrando la vida de Gabriel y estamos celebrando que nuestras vidas fueron, coincidieron en un buen tramo con la vida de Gabriel. Y bueno, pues no se trata de hacer demagogia ni mucho menos. Se trata simplemente de reconocer que esta gran persona tan amada por nosotros influyó de manera, no solamente como un eco, sino impactando la vida de todos hasta donde alcanzó. Y tanto que sigue todavía dando fruto el conjunto de semillas que sembró, porque cada paso que daba era una semilla que ponía y todavía hasta la fecha se están levantando sus frutos. Como activista, él siempre estuvo a favor de las minorías, de la gente que era excluida por ser pobre, por ser indígena, por ser, bueno, de los grupos vulnerables. Siempre puso su brazo o su hombro para, como un acto solidario. Y además impulsó mucho la cultura, yo creo que fue una época en la que el arte de Chihuahua se vio alumbrado con su luz y animó a toda la gente a participar. Entonces, bueno, aquí traigo algunos de los ejemplos de las ontologías que se recogieron. Un libro de cuentos, de un concurso de cuentos del Museo Casa Redonda. También una antología de uno de los talleres de la Casa Redonda. Tintas del desierto, que fue una antología que se publicó como un producto del trabajo con los maestros jubilados. Díez y contando con el taller de narrativa Gabriel Orunda, que fue a quien, cuando aquí se llamaba Instituto Chihuahuense de la Cultura. Y bueno, uno de sus libros más celebrados, que fue el primero de cuentos que publicó Asesinato en la Biblioteca, que tiene unos textos maravillosos. Y su poemario, No era la tierra prometida, que es el primero de poesía que publicó y que muestra a Gabriel como era, como el solidario, como el compañero en el que siempre había el apoyo. Y bueno, mucho el ánimo que necesitaba la gente. También, entre otras cosas, escribió Lectura y Jóvenes en Chihuahua, que es un análisis exploratorio de los procesos de lectoescritura entre los jóvenes de Chihuahua, perteneciente a los círculos de lectura. Y este, bueno, de este libro quiero comentarles que una vez fuimos a Monterrey y visitamos a unos amigos y les regaló uno de sus poemarios a cada uno. Entonces, uno de ellos es compositor, es músico. Y después nos contactó para pedirle permiso a Gabriel si podía hacer una composición a propósito de este poema. Bueno, fue impresionante, de veras, fue algo tan emotivo, tan fuerte, porque es una música en la que se nota la voz del chelo con indignación, con desesperanza, con desesperación, pues, y este, pues es un grito de angustia y de desesperación. Este, si quieren ver, es un poema que dice La madre abrió la boca y dijo Maldito el día en que yo nací y la noche en que yaciendo con hombre, concedí a mi hija. Y maldito el día en que me la han matado, maldita la noche en que la arrojaron al desierto, malditos los asesinos, los cómplices, los que callan, los que justifican, los que olvidan. Malditos en el invierno y en el verano, cuando duerman y cuando despierten. Que se despierten con el sabor de su mentira en la boca, y la mujer amada los aborrezca, pues sus bocas pestilentes de mentira no podrán besar a una mujer. Malditos los asesinos que ofician el olvido, los que olvidan, los que prefieren la buena comida, los que cambian de conciencia, malditos en sus tumbas hasta la cuarta generación. Y la verdad es que la composición la hizo con una maestría que comunica entre ellas esa indignación. A mí siempre me resulta muy difícil hablar de mi papá, David Borunda, así que sí me voy a apoyar poquito en la lectura para no distraerme. Y me resulta difícil porque, pues obviamente me conmueve muchísimo, pero me conmueve mucho más el hecho de que quienes fueran sus alumnas y sus alumnos lo sigan trayendo a la memoria, ¿no? Me parece muy significativo y se los agradezco muchísimo a Jessica en especial. Y bueno, pues un agradecimiento también al Instituto de Cultura del municipio de Cuauhtémoc que hace posible estos encuentros y sigue difundiendo también la obra de mi padre. Siempre también me resulta complicado lo que comentábamos justo antes de empezar, la parte técnica o analizar la literatura de mi papá o algo así. Yo no soy especialista en eso. Afortunadamente, Amelia y José Luis, aunque digan que no, sí son. Y pueden reforzar un poco más esa parte. A mí me gustaría hoy traer a la mesa otra faceta de él, que es muy pertinente retomarla por todo lo que está ocurriendo en nuestro estado ahorita, ¿no? Y hace falta la voz de Gabriel en estos momentos. Y eso es la época de finales de los 80, principios de los 90, en la que Gabriel Burunda participa activamente en el movimiento campesino en Chihuahua, ¿sí? Yo nací en el 85, así que fue mi primera infancia y lo conocí así, ¿no? Así lo tengo muy fresco en la memoria. Aunque Gabriel haya hecho ecos desde antes de su participación en el movimiento campesino, yo creo que desde que estaba en la preparatoria, pues en ese entonces había otras muchas causas y otras muchas revoluciones, ¿no? Ya es hasta que entra él a la ISAI que comienza a participar activamente en dicho movimiento. Junto con otras personas, que no las voy a mencionar para no meternos en conflictos políticos, funda el Frente Democrático Campesino. Y a mí esto me resulta un poco gracioso porque los que conocieron a Gabriel y los que no, los invito a que pongan en su imaginación la figura era de un hombre chaparrito, gordito, bonachón, que nunca asociaríamos con un movimiento campesino, ¿no? Es como, ¿cuál era la relación de Gabriel Burunda con el movimiento campesino? Este, pero la realidad es que Gabriel siempre fue un hombre, como comentaba Amelia, en búsqueda de justicia, justicia social. Y siempre muy consciente de las diversas desigualdades de su entorno. Este, a partir de su participación en el Frente Democrático, pues conoció la realidad del campo chihuahuense, conoció y reconoció de viva voz las problemáticas del campo mexicano, recorrió todo el estado de Chihuahua, prácticamente todo el país, parte de Latinoamérica y hasta Estados Unidos, porque justo al Frente Democrático le toca toda la parte de negociar y de defender todo lo que implicaba el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues ahí andaba Gabriel, así, con esa figura emblemática que tenía, en la lucha campesina, ¿no? Iba y se paraba afuera de la Casa Blanca y hacía plantones y manifestaciones. Este, no importaba mucho como la parte intelectual, sino era acompañar realmente a las y los campesinos. Aunque también con esta otra parte intelectual, pues se construyó en el Frente Democrático Campesino muchos proyectos de desarrollo social, ¿no? Esa fue como la parte que aportó él al movimiento. Y bueno, pero en ese transitar, él jamás dejó de escribir poesía y cuento. Entonces, por el contrario, yo tengo el recuerdo de mi padre siempre escribiendo, ¿no? Llegaba siempre a escribir a su máquina, tenía una máquina de escribir, y ahí escribía y escribía y escribía todas las noches. Cuando andaba en sus viajes, seguía escribiendo y llegaba así a la casa con un montón de apuntes, de sus poemas, este, escribía en todo lo que podía, tickets, notas, boletos de camión, siempre estaba escribiendo. Y luego ya llegaba y los pasaba a su máquina. Y bueno, afortunadamente yo tengo guardados algunos de esos textos y hoy quisiera compartir con ustedes tres en particular, son chiquitos. Y son borradores, porque yo tengo unos borradores, no tengo ya el final. No sé cuál sería el desenlace. Campesino Este cáliz de hielo, este cáliz de muerte, este cáliz de época, somos caña y machete, dolor vuelto en sí, sabor de miel, de trabajo, de sudor, hecho mujer, hecho pan, pero eres filo cortante, herida permanente, sangre que se hace sangre, se hace muerte, dolor que se hace campesino, cáliz de hielo que se hace muerte, tan cotidiana, tan cotidiana. Otro, a la marcha. Sueño que se hace pancarta, aquí el puño hecho poema, el grito libertad, campesinos, con la herramienta vengadora, con el silo tomado, con el grito callejero, la marcha, de soles y de flores contra la muerte, destructora de pueblos, y mi pueblo hecho vida, con gritos de amor, desterrando canallas, traidores, con el puño hecho saludo, al presente de lucha. Y otro más dedicado también al campesino, a golpe de sol y cielo, se te inundaron los ojos de tanta vida y amor, se te llenaron las manos de fuerza para el cariño, de ternura para el callo, de las pereza de la roca, y casi se te hicieron martillo, pinza y arado. A golpe de sol y cielo, se te perdió la mirada entre valles y llanuras, donde el paisaje terminó agotado, por tanta cerca, en que florecen dueños, y tu golpe de soldado y policía, te amaneces despojado, te amaneces despojado, humillado, adolorido, pero no rendido. Y bueno, pues son tres poemas que a mí me gustan mucho porque retratan su cercanía con el campesino real, no es como ahora que decimos conocer el movimiento, decimos conocer las causas, pero él estuvo con ellos y los conoció y los retrató a través de sus poemas y pues también del propio movimiento. Y hablando de esa semilla que dejó Gabriel en este lado del movimiento campesino, pues bueno, durante los ochentas y noventas aún quedan estas voces, ¿no?, de aquellos jóvenes que fueron alumnos de Gabriel, alumnos en su mayoría, hombres, de la ISAI, de la Escuela Superior de Agronomía Hermanos Escobar. Y que aún lo recuerdan, ¿no?, yo me los topo todavía y hablan del profe o con mucho más cariño de mi profe, ¿no?, son posesivos con él. Este, quedan los recuerdos de Javier Meléndez, Agustín Chávez, Emiliano García, Martín Solís, entre otros muchos excompañeros de Gabriel, sus compañeros también del frente que siguen trabajando todavía, ¿no?, por la dignificación del campo mexicano, aunque en otros caminos, pero pues con la misma nostalgia que abrumaba aquellos años, que disfrutábamos de charras interminables con Gabriel, este, en viajes muy largos o cortos, pero siempre los hacían muy, muy amenos, y el asado y tortillas, ¿no?, de cada casa campesina que pisábamos. Creo que Gabriel Borunda bien pudiera ser el protagonista de una buena novela, porque tiene tantos, tantos matices, seguramente en su vida con sus luces y sombras, y todos podemos como contar lo que significó en nuestras vidas y lo que aportó, lo que fue dando. En ese sentido, pues para mí, hacia el final pues de su vida, porque prácticamente me tocó conocerlo en la última etapa de su vida, primero como alumno de la maestría, y ahorita recuerdo cuando fue a esa entrevista, decía, ¿y este para qué va a tomar la maestría? Porque en la conversación que empezábamos hablando de qué se trataba la maestría, pues se empezaron a salir ciertamente temas, y sí, o sea, quienes hemos conocido a Gabriel Borundán, pues lo tenemos por una persona erudita, es decir, alguien que conocía y que sabía mucho sobre muchas cosas, especialmente, sí, de literatura y de la realidad social, política y económica de nuestro país, como bien lo han comentado. ya este, como bien lo comentaron ahorita. Y sí, sí entro a la maestría y sí también, al terminar la maestría, este, pues se pasó a la estafeta de alumno, él ya tenía también otra maestría, y tuve la fortuna de acompañarlo en la, en su tesis, que la terminó, y ya no, ya no pudo, ya no pudo hacer el examen de grado porque ya estuvo, ya estuvo enfermo, ¿no? Y le dimos como título simbólico precisamente en una, en una de las grabaciones. Entonces, ese es como una, un primer, un primer aspecto. su poesía es, es bella y terrible, ¿sí? Sí. Bella y terrible. O sea, si leemos algunos fragmentos, este, esa, esa belleza nos inspira, nos inspira al amor, incluso al amor romántico, ¿no? En uno de los extractos dice, no, no importa si me condeno siendo el amor, siendo tan grande el amor que siento por ti, ya, así, está, está muy romántico. Sin embargo, estas notas, este, románticas y bellas están, están entrelazadas con, con el horror, con el horror de los, de los feminicidios, este, con, como si los estuviera uno presenciando, que al mismo tiempo es una, es una lectura bella y terrible que sacude por dentro, que refleja la sensibilidad social que tenía Gabriel Bolonga hacia lo que ocurría a su alrededor y que la podía plasmar de una manera bella en un, en un poema o abordar, abordar a través de, de un cuento y lo mismo la podía denunciar y hablar críticamente en sus artículos, este, en el periódico, que, que todo eso en Gabriel yo creo que se fue, eh, se fue integrando partes que tenía lo mejor, este, eh, en su vida como, de juventud, como, como se fue integrando, las letras, la sensibilidad y la acción social, este, que realizaba con la, la enseñanza y con una transformación de, de, de su persona, porque yo creo que él también se fue transformando a lo largo de su vida en lo que escribía, es decir, en una persona más, más justa, más solidaria y, eh, y muy afectuosa, si, con un afecto cálido, cercano, este, que, que, que llegó y hacer para mí, bueno, me atoró nuevo, en ese, en esa, en esa última etapa en la que él ya estaba considerando, pues, la posibilidad de la muerte, en la que no dejaba de, de, de filosofar, que, este, por un lado, su, sus creencias y religiosas, pero al mismo tiempo las cuestionaba, dudaba, este, como que no era solamente, este, entrarle a algo de manera acrítica y, y de manera, y de manera bella también, porque lo mismo lo podía reflexionar de, de esa manera crítica y salía ese aspecto de maestro en él que muchos de nosotros, este, lo, lo tuvimos y salía el escritor y salía el activista y, 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 junto con sus, con sus conflictos, este, personales también y todo eso para mí estaba ahí sintetizado en esa última etapa de su vida y, bueno, en lo que me quebré ahí un poco porque era súper apente y me tocó acompañarle en eso, pero, al mismo tiempo, yo, para mí, mucho apente, fue también un padre, una sombra de padre para mí que, que a veces yo decía, bueno, pues, ¿quién, quién está preparando a quién? ¿Para qué? ¿Verdad? Como que esas, esas, esas conversaciones terapéutico, filosófico, literarias, existenciales, estaba todo muy, muy mezclado, muy, muy sintetizado, por eso me atrevo a decir que, que se fue convirtiendo y se fue transformando en lo que, en lo que escribía. Sí, era un hombre muy congruente hasta el final de sus días, aunque experimentó mucho, siempre estaba congruente con su tiempo, con su mente y, como dices tú, hasta el final, o sea, no dejó de ser crítico ni con la muerte, ¿no? Así es, ni con su amor, ni con su propio amor. Ni con el rostro de la muerte, que ya, lo veía, y lo temía y lo transformaba en letras y en preguntas y en peleas. Entonces, también, fue una lucha muy apasionada y también era un hombre, sin duda, muy apasionado, que se refleja en su actividad social, en la cercanía afectiva con sus alumnos, desde luego, con su esposa, con sus hijas, con sus amigos. Un hombre apasionado y crítico, impresionante, y no porque ya esté muerto. Yo creo que en vida, en vida, así lo llegamos a sentir. Y, bueno, no por algo, también, recuerdo ahí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, precisamente, en Coctemur, que también me invitó a participar a discutir sobre unas novelas, pues ahí le hicieron un homenaje a él. Y uno lo puede ver en sus colegas, en sus compañeros, y lo puede ver en sus alumnos, con los cuales uno se siente comprometido también a seguirlos apoyando, porque son como encargos de Gabriel Borruda para sus amigos y para sus amigas, entre los cuales yo me considero afortunado. Sí, pues fue una gran fortuna este, caminar el camino que nos toca en este mundo, caminar de su mano, caminar en su compañía, porque siempre fue un dar y recibir, a la misma vez que él iba asimilando experiencias nuevas, iba también regalando mucho de sí mismo y eso nos hacía crecer. así es. ¿Quieren leer otro texto? Bueno, pues tengo aquí otro texto. De esos bellos terribles. Sí, de esos terribles. Sacude mucho todo eso. hay un poema que es el más famoso entre todos sus seguidores, que es el de Poeta mirando a una niña, por eso ese no lo voy a leer ahora, porque hay mucha gente que lo conoce, pero dice, este dice, posdata con editario, mi nombre es minoría, claro que si me veo en tu espejo ya no soy tal, acompañado de Dios, soy mayoría absoluta y aplastante, por creer en Dios, en ti, en mí y tú que lees por ser mujer, morena, pobre y joven, estás condenada a muerte, por estar muerta y también por estar viva y yo, yo, Adán, por ser contigo una sola carne y un solo espíritu, mi nombre es minoría. ¿Y a ti cómo te nombra? ¿Acaso eras la víctima 368 o la mujer de estatura media, complexión delgada y sueños rotos? ¿Cuál es tu nombre con que las voces del desierto ocultan tu nombre? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Él se asumía como minoría, él apoyaba, apostaba por los perdedores, siempre lo dijo así, y esa fue una gran lección de vida porque no es fácil ponerse del lado de los perdedores, ¿sí? Cuando se dan, cuando ocurre un suceso, este, solemos conocer la parte oficial, pero desconocemos la versión de los perdedores y Gabriel siempre siempre estuvo del lado de los perdedores, que no era un perdedor, pero siempre puso su hombro para sostenerlos. bueno, pues esta charla ha sido muy emotiva, que hayan rescatado pues la esencia de Gabriel, puedo decir que Gabriel fue este, un escritor, amigo, pero pues también nos adoptó a todos como hijos, entonces, pues, es para mí un honor tenerlos aquí y que pues él siga presente y pues siga con su alma llenando nuestro encuentro de escritores, que sé que él pues está aquí. Muchas gracias Airea, María, José Luis, que nos crees que nos están viendo. Muchas gracias. 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 Rosario Rosario Castellanos y hoy nos hemos dado cita aquí en el Teatro de Cámara para hacer la presentación de nuestra primera antología titulada Historias de Arena y Viento. Por la situación de la crisis sanitaria hemos decidido tomar este formato, no es el que hubiéramos querido, pero es el que nos permite las circunstancias que estamos viviendo. Estamos muy contentos por estar aquí presentándoles la novedad que es también para nosotros, porque les cuento que es el primer día que tenemos en la mano la antología y estamos muy contentos del producto de un año de trabajo, un poquito más de un año de trabajo. Aquí en el foro me acompaña mi compañera Ana Yadir Estrada, también está Maite Medina, Guille Moreno, Arely Flores y Mario Antonio Hernández. Estamos aquí representando un grupo de 16 personas que somos las que formamos el taller literario y quiero nombrar a los autores, al autor y a las autoras que formamos parte de la antología para que de alguna manera estén presentes en este día, en esta presentación que correrá a cargo del Instituto Municipal de Cultura que es al que tenemos que agradecerle esta edición. Fuimos apoyados económicamente para la publicación de esta antología precisamente por el municipio, por el Instituto de Cultura Municipal. En esta antología participan Arely Flores, como les había dicho, Elena Baeza, Gisela Chávez, Mario Hernández, Bertadera, Ana Guido Hernández, Delma Martínez, Carmen Olivas, su servidora, Maite Medina, María Eugenia Guzmán, Guillermina Moreno, Ivón Paz y Yadir Estrada. Nos sentimos muy complacidos y esperamos que ustedes en algún momento que tengan la antología en sus manos la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros en el momento, en el proceso creativo, en el proceso de edición, en todo esta, en este proceso que se lleva la salida finalmente de un libro. No quiero abundar mucho porque mis compañeras van a leer parte del prólogo que tenemos que agradecerle al profesor Raúl Manríquez que se tomó el tiempo para participar en nuestro proyecto y escribió un prólogo maravilloso del cual Ana Yadira va a hacernos el favor de leer una parte una parte de ese prólogo que retrata las vivencias en un taller literario vamos a darle lectura a la parte del prólogo así. En el prólogo nos habla de un taller de creación literaria que enriquece la formación de quienes se inician en el oficio de las letras puede detonar y orientar el proceso creativo establecer la disciplina requerida y desarrollar el sentido autocrítico esa capacidad tan necesaria de percatarse de las deficiencias que tiene un texto propio las lecturas adecuadas las actividades precisas y la crítica certera ayudan a la escritora o escritor en ciencias a encontrar su propio camino en Ciudad Cuauhtémoc a lo largo de las tres últimas décadas han existido varios talleres literarios en ellos se han desarrollado notables escritoras y escritores cuyas obras ocupan un lugar destacado en la literatura en la literatura del estado y en algunos casos del país encontramos también relatos autobiográficos algunos de ellos marcados por la nostalgia recurren a las memorias de infancia a la tradición a la familia a esos hechos discretos pero significativos que a fin de cuentas constituyen la historia de una persona el pasado se propone aquí como una fortaleza para reivindicar el presente otros recogen experiencias de la vida cotidiana a que se vuelven interesantes bajo la mirada de la literatura el taller Rosario Castellanos que aceptadamente coordina Carmen Oliva es un grupo que se distingue por su entusiasmo y perseverancia sus integrantes han sabido conjugar el trabajo riguroso con este disfrute de la convivencia en torno a la literatura y la participación en actividades de la comunidad a pulso se han ganado un sitio destacado en el panorama cultural de la ciudad como muestra del esfuerzo y el talento que hay en este taller aparece ahora historias de arena y viento libro en el que 12 autoras y el autor nos ofrecen 22 cuentos y relatos en los que podemos encontrar diversas propuestas literarias este mosaico de propuestas hace de historias de arena y viento una obra que demanda lecturas diferentes y mantiene el interés a lo largo de las páginas un libro que cumple bien con aquello que la literatura puede darnos el gozo de leer una historia bien contada y la posibilidad de ampliar el horizonte y los significados que podamos dar a la existencia gracias muchas gracias Yadi y como suele darse en las presentaciones en vivo pues se da una lectura a los textos nosotros le vamos a pedir a a Maite Medina que nos lea uno de sus cuentos que nos lea uno de sus cuentos para probar algo de lo que en este libro se van a encontrar Les voy a leer le canta la vida hay un huésped preso en mi interior un pequeño viajero atrapado sujeto a la condena del encierro le arrebataron su libertad cautivo de la soledad ignorado canta a pesar de todo una bella melodía no entiende por qué el castigo por qué la lejanía por qué el silencio soy lo que los separa del cielo se puede decir su infierno fui hecho para confinar aves para atrapar sus almas ingenuas jamás verá la luz del sol ni sentirá la lluvia no estará acompañado jamás habrá el don que tiene el de volar lo acompañé desde que llegó minúscula ave asustada le traté de dar consuelo con el tiempo lo vi aferrarse a los días está hecho de ímpetu de fe mensajero de Dios prisionero mi columpio es su única distracción lo veo mecerse a cada rato caminar de un lado a otro veo su desesperación su ansiedad por marcharse se pregunta qué fue lo que hizo para cumplir esa condena he visto a la muerte pasar deprisa tomar de mis rejas a esas frágiles criaturas para ellos la palabra muerte es mi nombre soy su prisión su turbación cuál es el fin para qué aprisionarlos sus alas no fueron creadas para estar quietas ojos diminutos condenados al vacío humanos o demonios no consigo diferenciarlos hay tanta maldad en ellos cómo toman un ser y lo colocan como un objeto para mirarlo para escucharlo para ser ignorado me siento tan miserable de ser su verdugo despreciable fui creado para verlo agonizar barrotes de tristeza soy un instrumento que condena algo que no debió ser creado el humano siempre a la misma hora le deja comida y agua a su mártir a su ave perdida él ya no quiere comer tira el agua está cansado de dar vueltas y no llegar a ningún lado anhela morir la vida no le dio la oportunidad de tocar las estrellas la muerte le dará lo que la vida no pudo le lanzará a otro mundo donde planea sus vuelos libre me siento tan impotente deseo abrir la puerta y dejarlo escapar alma condenada desterrada del cielo ser virtuoso a las rotas aún así lo veo jugar tratando de aceptar el destino que se le impuso le canta al cielo a Dios al silencio a la libertad le canta a la vida al viento a las paredes a la luz a las sábanas que lo cubren al anochecer le canta al destierro se canta a sí mismo para no perderse para sobrellevar esa pena esa sentencia pequeña ave alza al vuelo de nuevo felicidades me sigue me vuelve a encantar quiero comentar antes de pasar a con los demás compañeros que que algo que encuentro yo muy valioso en 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 la antología de historias de arena y viento es que poseen esa versatilidad poseen esa pluralidad de voces y entre nosotros entre nosotras se da ese respeto para que cada uno cuando está en su proceso creativo pues huele como el pájaro del que hablaba ahorita May y y poder tener que no se mantenga una sola línea sino que cada historia nos revela personalidades intereses estilos voces muy particulares y eso yo 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 le admiro a este grupo porque cuando ustedes lo lean van a encontrar el talento que tienen estas estas personas que nos acompañan y las que no pueden estar verdaderamente yo creo que hay talento en el taller Rosario Castellano y no lo digo nada más porque en este momento me haya correspondido por azares del destino estar a la cabeza en la coordinación no lo digo de verdad este mi expresión es auténtica yo creo que los compañeros tienen un potencial muy valioso que ojalá que no se quede ahí y que se siga perseverando en la literatura algo que que también nos ha solidificado este taller es la amistad nosotros hemos crecido en las cuestiones técnicas en en los recursos literarios en la lectura nos hemos gozado en la literatura pero más que todo nos hemos gozado de tenernos unos a otros ahora que la pandemia ha puesto barreras entre nosotros ha sido muy difícil pero hemos seguido juntas y este también con el compañero a través de los recursos este electrónicos verdad las plataformas digitales hemos tenido que aprender los que no correspondemos a esta a la categoría de los milenia hemos tenido que aprender de estas nuevas tecnologías para poder estar enlazados entonces yo le agradezco también vuelvo a agradecerle al instituto municipal y también quiero agradecerle a la secretaría de cultura porque acoge a nuestro taller acoge a nuestro taller dentro de los múltiples talleres que hay en el estado y en épocas de pandemia quiero que sepan que el taller literario Rosario Castellano es el único que sigue vivo en el estado entonces este hay que valorarlo y hay que aprovecharlo y y el taller la la el protocolo de aprendizaje es como su nombre lo indica se va construyendo se construyen los textos entonces cuando estamos en un taller todos aprendemos y yo más yo más porque trato de involucrarme más a fondo con cada uno de los textos y les aseguro que he salido múltiple de manera este mucho más que ustedes he aprendido gracias a ustedes y ahorita aprovecho para agradecerles gracias bueno vamos a continuar con esta presentación y ya tuvimos estas lecturas vamos a darle la la palabra a Guillermina Moreno para que nos platique un poco lo que significa para Guille estar dentro de historias de arena y bien bueno pues buenas tardes a todos los que nos escuchan y pues esa pregunta es algo difícil a veces de concretar pero este también estoy de acuerdo con Carmelita esta antología en lo personal es concretizar un caminar concretizar la experiencia y me gustó mucho el título historias de arena y viento porque la arena pues la podemos palpar la podemos tocar así como nuestros escritos los podemos ver podemos tocar la página y el viento lo podemos sentir es esa experiencia que vamos acumulando a lo largo de los años y la vamos ya la vemos plasmada aquí en este en este libro para mí es eso también y sobre todo en tiempos de de esta pandemia pues hay que valorar y hay que agradecer como decía Carmelita este agradecer que podemos presentarla que podemos hacer algo bueno dentro de de esta situación y valorar pues lo que tenemos lo que cada uno de nosotros a lo largo del taller de este tiempo que hemos estado juntos hemos aportado y una característica como dijo Carmelita que a mí siempre me ha gustado en ese taller pues es que puedes ser tú mismo puedes ser tú mismo no tienes miedo de que del que dirán de quedarte con cosas sino que eres realmente auténtico los demás te aceptan y te respetan y eso es algo que te ayuda mucho a ti en tu crecimiento personal y te ayuda mucho y te enriquece la experiencia los textos que compartes con los compañeros y son tardes maravillosas yo ahorita estoy muy contenta estoy muy feliz porque los estoy viendo tenemos mucho tiempo sin vernos y pues estar acostumbrados y no acostumbrados sino que es algo que gozamos esas tardes de cafecito esas tardes de lectura entonces este libro para mí pues es un sueño hecho realidad y decimos la frase vea todo comienza con un sueño pero aquí está la prueba de que se puede de que nada es imposible cuando nosotros nos proponemos hacer lo que nos corresponde desde donde estamos y con lo que somos entonces para mí pues es eso yo así lo quiero expresar y esta compilación pues es una compilación de logros como les había dicho es la certeza y es la firmeza de que cuando tú quieres hacer algo lo puedes lograr lo puedes lograr y también me enseña esto a mí en lo personal la paciencia y la perseverancia logran resultados logran algo concreto y algo hecho y esto se puede aplicar en cualquier área de nuestra vida entonces para mí es algo es un motivo de orgullo es un motivo de alegría y sobre todo eso da de certeza de que se dice que en tiempos de crisis sale lo mejor y lo peor del ser humano entonces gracias a Dios es que en nosotros ha salido lo mejor la presentación no es como decía Carmelita lo que nosotros habíamos esperado pero esto es algo muy bueno que estamos haciendo y es un motivo de que nosotros el ser humano puede salir adelante en cualquier circunstancia y que podemos adaptarnos a lo que sea ¿por qué? porque somos personas que tenemos un buen corazón somos personas que queremos algo positivo algo bueno y aquí se está reflejando este es increíble la variedad de lo que somos cada una de nosotras pero les digo tenemos un largo caminar tenemos mucho tiempo de conocernos de tratarnos y eso ha enriquecido también mucho esa experiencia de cada una de nosotras y pues eso es eso es verdad que que se comienza con un sueño pero se puede concretar y pues cada una de nosotras verdad respetamos el avance de cada una pero como dijo aquí en el libro ustedes pueden encontrar pues el estilo diferentes estilos diferentes maneras de narrar nuestras experiencias nuestra vida y aparte que es un grupo muy este como les diré muy variado porque hay de todas las edades y luego sobre todo que ya tenemos un compañero el cual este pues es un motivo de orgullo también verdad porque él es un gran apoyo para nosotras como mujeres y es ver pues otro lado otra perspectiva entonces ha sido una unidad nuestro grupo en nuestro grupo hay mucha unidad y eso cuando todos juntos o cuando nos unimos en algo en algún interés pues aquí está el resultado todos tenemos un interés independientemente de la variedad que seamos entonces para mí eso es esta antología muchas gracias muchas gracias guille tengo cerca de 12 años de conocerla si nosotros venimos de una historia de talleres literarios así tengo cerca de 12 años de tratar bien vamos a platicar ahora un poquito con Arely Flores platícanos Arely que es para ti este esta pertenecer al taller literario bueno creo que ya lo dijiste tú y lo dijo Guille ante todo para mí ha sido un espacio de fraternidad yo así lo califico desde hace 12 años que llegamos a DEMAC pues tú y yo llegamos juntas yo llegué con una historia personal muy dura muy difícil que me tocó yo puedo decir que sanar ahí y yo soy testimonio de que las palabras sanan porque cuando uno escribe lo que le duele lo sacas y lo pones fuera y lo puedes ver ese fue mi primer acercamiento a la literatura a la escritura más que a la literatura porque fue relatar una experiencia muy dura para mí que no sabía cómo manejar entonces esto a mí me ayudó a crecer primero como ser humano y creo que para mí ese es el valor primero que tienen las palabras que te ayudan a ponerle nombre a lo que sientes después transitamos de la de la experiencia del autobiográfico que es el taller de DEMAC y aquí aprovecho para mandarle un saludo a Laura Laura Gaitán que ha sido parte fundamental de nuestra formación después transitamos a la ficción a mí me costó mucho trabajo porque me costaba mucho desprenderme de esa primera formación que tuve pero gracias a mi paso por el taller con el profe Raúl luego contigo sobre todo con Carmelita fue como yo despegué en el área de la ficción pues creciendo con muchas ganas de seguir para mí ha significado vivir esas vidas que a uno no le tocan verdad a veces nuestra vida puede parecer demasiado ordinaria demasiado rutinaria pero primero cuando te metes a un libro como lectora o como lector te entiendes que puedes vivir muchos mundos en muchos mundos y en muchas personas a la vez y ese es el valor que yo lo encontré a la literatura primero como lectora y después pues me atreví a empezar a fantasear y a poner en el papel todas esas fantasías y pues producto de esas aquí están dos cuentitos dos relatos estamos ya trabajando en otros hay muchas ideas por delante pero creo que la literatura tiene esa magia y ahora en tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir creo que es redimensionar el papel de los libros es entender que aún estando en este espacio de soledad porque si leer implica la soledad en algún momento puedes estar muy acompañado y esta es una invitación para que lean el libro para que nos acompañen en esta aventura de haber escrito de habernos atrevido porque aparte no es fácil eso también es algo muy valioso de los talleres los talleres te dan esta posibilidad de primero de disciplina porque yo no soy disciplinada para escribir y a mí eso me lo ha dado el taller y Carmelita que como buena maestra nos pone nuestros ejercicios y nos fomenta mucho esa disciplina la autodisciplina y luego la posibilidad de autocriticarte que eso es algo bien difícil cuando creas cuesta mucho trabajo valorar pues no sé no sé si objetivamente no creo que sea la palabra pero cuesta mucho valorar lo que lo que haces a veces lo subvaloras a veces lo dimensionas de más entonces el taller te ayuda a poner esa esa justa dimensión por eso yo yo considero tan valioso desde la perspectiva de lo técnico de lo profesional y el lazo de fraternidad que se crea entre quienes pertenecemos a los talleres es bien difícil que se rompa y creo que nosotros tenemos 12 años juntas algunas 13 tú y yo verdad entonces creo que eso prueba que se van creando lazos muy fuertes y pues también es una invitación a veces escribimos para nosotros si es tan válido como no como no mostrarlo pero si si es una invitación primero a la ley a la lectura y si alguien se anima pues bienvenidos aquí hay espacio en el taller muchas gracias las compañeras han tocado puntos muy importantes y que bueno que entre todos volvemos a hacer un taller y complementamos este todo que es la presentación de nuestra de nuestra antología tenemos entre nosotros al profesor Mario Antonio Hernández que es el único varón el valiente del grupo porque se atreve a estar entre nosotras y es una persona admirable desde el punto de vista humano y en cuanto a su calidad como escritor también merece todo mi respeto aquí están incluidas dos historias tremendamente maravillosas hay quien dice que somos las mujeres las que usamos la lectura autobiográfica como como confesionario pero no es para nada peyorativo entonces y el profe tiene textos a él él adora la autobiografía la cuestión este sacada de la vida real y si es de la propia mejor tiene una línea histórica formidable que por ahí trae un proyecto maravilloso que yo sé que lo va a consolidar pero ahorita profe yo quiero que usted nos platique como usted este se decide a formar parte de este grupo de de mujeres porque usted viene a pertenecer como tenemos a tenemos a un compañero que está por ingresar está en línea con nosotros pero el profe trae más de un año y medio con nosotros adelante gracias maestra las valientes son ustedes para mí ha sido una experiencia muy valiosa el trabajar con ustedes aprovecho para agradecer el espacio que me brindaron este el tesón el entusiasmo el empeño que ustedes dejan en cada trabajo creo que nos ayuda a crecer a todos en lo particular a un servidor ha sido realmente mágico estar ahí con ustedes porque siento que se aprende se aprende rápido el ejercicio del tallereo requiere cierta constancia y entonces eso eso permite desarrollar desde la humildad empezar a crear con mayor precisión las ideas que uno a las que uno le da vuelta por mucho tiempo yo debo confesar que por años he sido una persona que intenta escribir de manera muy solitaria básicamente mi forma de generar textos es en base a la novela histórica es lo que a mí me me desprende y me permite desarrollar trabajo no quería moverme de ahí con ustedes he aprendido a brincar a otro ámbito que también es muy aprovechable porque bueno de todo podemos tomar enseñanza y yo creo que ha sido importante para el desarrollo pues básicamente este trabajo que en lo personal es lo primero que en mi caso puedo editar ya como un libro con la formalidad sin embargo también tenemos por ahí una pequeña revista que se llama El Archivo y bueno que tiene origen en la historia básicamente del pueblo donde yo soy originario de hecho yo he considerado siempre desde mi introspección que yo escribo para volver a mi pueblo eso básicamente es lo que a mí me genera la posibilidad de crear les digo desde una posición muy humilde pero sí con mucho entusiasmo yo recuerdo que la conocí usted hace algunos años primeramente en un movimiento social prácticamente en el magisterio y luego ya como compañeros en el área de educación la maestra de igual manera con ellas me encontré en el taller y realmente me siento muy a gusto trabajando con ustedes les digo que lo que ustedes le aportan al taller nos permite a todos crecer y eso es muy valioso y después en base a algunas invitaciones que la maestra Carmen Olivas dirigió a un servidor pues es que estamos aquí con mucho reconocimiento al trabajo yo creo que todos en conjunto realizamos en el taller y en especial pues yo creo que sí debemos en esta ocasión aprovechar la posibilidad de mandarle un saludo a nuestras compañeras que hoy por la propia situación de la pandemia bueno es complicado estar todos juntos pero que es bueno recordarlas porque ellas están ahí muy vigentes con sus trabajos y seguimos aprovechando de ellas y de ustedes lo mejor muchas gracias gracias compañeras ya solo me resta despedirme a nombre de mis compañeros y de las ausentes y de nuevo presentar para ustedes historias de arena y viento que ya estaremos en tiempos futuros venideros más benévolos haciéndolo al estilo que estamos impuestos muchas gracias 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 soy Medardo Landon más adueñas escritor profesor y colaboro en el fondo de cultura económica diagonal educal diagonal dirección general de publicaciones en el área de fomento a la lectura y vamos a estar con ustedes con el taller el derecho a escribir una novela la primera premisa que tenemos que tener clara es que escritor es el que escribe el tema de la publicación es una problemática que corresponde al mundo editorial y es una segunda fase donde hay otras personas involucradas el corrector el editor la distribución la venta pero nosotros nos estamos todavía concentrando en la parte esencial en donde es el individuo la escritora el escritor frente al mundo frente a su propia obra muy bien entonces primero entonces puede escribir cualquier individuo la escritura es un proceso muy similar a la cocina tiene sus estrategias y son estrategias que se aprenden igual que se aprende la pintura igual que se aprende a otro idioma es cosa de disciplina para dominar esas estrategias la disciplina que se lleva a cabo si uno ama lo que hace entonces será muchísimo más fácil que uno le dedique el tiempo para tener el análisis y la práctica suficiente para aterrizar un producto literario cualquiera que ésta sea este sea entonces en esta primera premisa escritor es el que escribe cualquiera puede ser escritor lo único que se necesita es disciplina ahora entremos en el tema de la construcción de la novela de el taller el derecho a escribir una novela la novela a diferencia de otros géneros literarios es un híbrido de casi todos los géneros literarios es decir el cuento va a optar por la más breve posibilidad de impactar al lector la poesía va a buscar los juegos de palabras más hermosos para expresar un sentimiento el ensayo va a ser una opinión lo más informada posible para hablar sobre un tema y el teatro va a hacer la posibilidad de transformar un texto en imagen con actores pero la novela es un género que puede de tal modo que en el transcurso de una novela hay inserta la posibilidad de pequeños cuentos inserta la posibilidad de la opinión del autor con fragmentos ensayísticos inserta el lenguaje lírico de parte de la poesía e incluso hay ocasiones donde hay fragmentos completamente dramáticos en el sentido de la construcción de una obra de teatro dentro de una novela por tanto una novela puede realmente ser un proceso y una obra compleja no tiene que serlo pero tiene la posibilidad de estar armada de muchísimas piezas muchísimas piezas que diremos nuestra segunda premisa para acercarnos es la paciencia porque si escribir como cocinar como nadar como aprender otro idioma requiere de tiempo para dominarlo la novela es una pieza que se va a hacer a fuego ley además no solamente estoy hablando del tiempo que se lleva a pensar la novela el tiempo que se lleva a escribir la novela el tiempo que se lleva a corregir una novela porque la reescritura de la novela puede largar más tiempo incluso a veces que la escritura misma de la obra entonces quien emprenda la novela debe tener la paciencia de saber que ha de amar lo que está haciendo porque se va a llevar su tiempo se va a llevar su tiempo y es un rompecabezas donde hay que acomodar todas las piezas y luego regresar al principio y otra vez una y otra vez contaba García Márquez que escribir 100 años de soledad fue un proceso de muchos años pero que ya al final se concretó en el proceso de 6 meses él no escribe la novela solo en 6 meses cuando llega a esos 6 meses de producción tenemos ya todo el proceso interiorizado que arranca desde un principio ¿qué proceso es ese del que estamos hablando? es el siguiente la novela sabemos que requiere paciencia tiene que mirar hacia la distancia un recurso eje que es la evolución del personaje la evolución del personaje es la que nos hace la diferencia con otros géneros narrativos por ejemplo el cuento la fábula la crónica incluso del mundo periodístico la novela tiene como característica principal que su personaje inicia siendo uno y termina siendo otro inicia nuestro personaje siendo un pequeño niño en una posada y termina al final de la isla del tesoro habiendo ya conocido mares y transformándose ya en una novela con un maya junto a un niño y termina en el momento de la represión de la rebelión de la guerra de castas comienza con un alonso quijano que está decidido cambiar el mundo a través de sus acciones y terminamos con un sancho panza que se ha convertido en caballero transformado el campesino por la presencia y el contacto del ingenioso hidalgo entonces ese es el eje central de nuestra novela y es el modo en el que nosotros vamos a guiarnos nuestro personaje va a ir de altas fases habrá en ese proceso eso es parte de lo que nosotros tenemos que contemplar en nuestra propia obra y vislumbrarlo y agarramarlo hay muchos modos de ser escritor hay escritores que van descubriendo la obra conforme la van escribiendo y está bien hay escritores que se ponen a hacer muchos diagramas y está bien también el punto central es que sepan que cualquiera de esos dos estilos requiere que el personaje se transforme ese es el punto central de toda novela pero no es lo único que está en actividad en la novela entonces escritor es el que escribe la paciencia es necesaria en esta paciencia tenemos que tener al personaje en acción pero una vez teniendo al personaje en acción tenemos al personaje en acción en donde en un contexto de espacio de tiempo la novela dice luis aurora pimentel es primordialmente una máquina de tiempo una máquina de tiempo donde nosotros nosotras entre los como escritores vamos a poder determinar la velocidad a la que nuestro personaje vive sus acontecimientos es decir está el caso de el ulises de james joyce que es una novela bastante gruesa y que cuenta 24 horas 24 horas en la vida de un personaje en las posibilidades en donde en el mismo 100 años de soledad pasan varias generaciones por completo en varios cientos de páginas entonces esto primero que vamos a plantearnos es cuánto tiempo va a pasar y va a transcurrir para que este personaje se transforme pero ese no es el único caso de modalidad y mutación de tiempo que el escritor puede hacer en el caso de la novela también está el poder jugar con las partículas de tiempo y entonces tenemos a nuestro presente con el personaje pero qué tan rápido queremos que avance la historia qué tan lento queremos que avance en una historia si queremos que una historia avance rápido entonces le ponemos diálogos y acciones y empiezan los personajes a platicar y se empiezan a mover si nosotros queremos que la novela se vaya un poco más lento entonces añadimos descripciones añadimos los pensamientos del personaje obviamente una novela que estuviera en cualquiera de los dos extremos puede salirse de la proporción aristotélica la proporción aristotélica dice que todo tiene que tener una armonía en sus partes en su inicio en su desarrollo en su final si nosotros hacemos por ejemplo una pizza y la moldeamos debe tener la masa en la misma proporción en todos lados en ese sentido la potencia literaria de un libro debe estar igual de contundente como un cuadro en la parte derecha como en la parte izquierda a todo lo largo de esa obra entonces a todo lo largo de esa obra nosotros tenemos que tener el ritmo el punto central es que nosotros si adelantamos mucho la novela será una novela muy rápida de leer sin duda pero dijimos todo lo que queríamos decir y si nos vamos con muchas descripciones y muchos pensamientos internos podríamos agotar al lector y que el lector ya no tenga la paciencia de quedarse con nosotros para seguir leyendo entonces ahora hay grandes obras maestras en los 12 pero es una decisión voluntaria decidir en qué momento van a adelantar la velocidad o ralentizarla en su personaje pero no solo eso también se puede jugar con el tiempo de otro modo y esto es tenemos a nuestro personaje en un presente y este personaje en un presente puede irse la trama hacia el pasado lo que en el cine llaman flashbacks lo que en la literatura se llama analepsis entonces nuestro personaje ve un momento de cuando era niño ve un momento de la novia ve un momento de cuando lo golpearon en la calle ve un momento el famoso instante de Marcel Proust donde al mojar en el té una magdalena el olor lo lleva a toda su pasado es decir puede el personaje irse hacia el pasado en un solo instante y entonces nosotros en nuestra máquina del tiempo estamos jugando el presente en armado con el pasado y por supuesto la decisión contraria es posible hacer una prolexis hacer un flash forward hacer un viaje hacia el futuro y que nuestro personaje de pronto al voltear a ver un espejo sea como cuando se va a voltear a ver el espejo en 50 años en 20 años en 3 páginas más adelante entonces estas miradas proféticas del futuro manifiesto también el 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 narrador ese presente ese pasado y ese futuro a la velocidad que nosotros pensemos en el arco de construcción de nuestro personaje entonces llevamos cualquiera puede ser escritor tenemos la paciencia va el personaje por el medio y una máquina de tiempo el siguiente elemento es una máquina de sentido toda novela toda novela es un manifiesto de parte del escritor sobre lo que cree que es la realidad qué tan veros en el libre alegrío de cada uno de los autores pero no cabe duda que en el momento que Cervantes Fernando del Paso Juan Rulfo Tolkien cualquier novelista decidió dedicarle todo ese tiempo para que los personajes habitaran y se movieran en este universo de sentidos imaginarios estamos nosotros haciendo un postulado de que ya dependerá de donde esté parado el autor que cree que es la sociedad lo que cree que es la familia lo que cree que es el amor lo que cree que es la política lo que cree que es la relación del hombre y la naturaleza la relación del hombre y su espiritualidad la relación del hombre con el hombre la relación del ser humano con cualquier otra cosa está allí puesta en una posibilidad donde su forma de ver el mundo estará implicado en la obra y ahí es donde aparecen todos los demás géneros literarios para ayudarnos a apuntalar esa perspectiva que nosotros tomemos en cuenta cerrar un libro y sentir esperanza como en los miserables cerrar un libro y sentir desesperanza como en el extranjero de Camus cerrar un libro y que el alma entera del escritor haya podido entrar en contacto con una intimidad plena de pensamiento de filosofía de humanidad de condición humana con el lector a partir de la completa honestidad que tenga el escritor para ponderarlo pero necesitamos que para que eso se logre esté la novela en una forma lo más hermoso posible cualquiera tiene derecho a ser escritor la paciencia es importante el pensamiento máquina de tiempo y máquina de sentido pero no vamos a lograr nada de esto si básicamente la novela no está bien escrita y para que diría Aristóteles con armonía en todas sus partes es imprescindible ser consciente de los recursos literarios que uno está haciendo porque cuando alguien lee un libro llora se ríe se enoja en cualquiera de los casos cuando un libro nos afecta no es por magia no es por simple inspiración del autor es que con mucha maña mucha maña y artificio mecánico hay herramientas que te van a hacer entristecerte llorar o reír que se esgriman que se esgriman de una manera fría pero si no se conocen no se pueden llevar a cabo hay una edición del poema de Edgar Allan Poe que se llama El Cuervo en donde viene un tratado de Edgar Allan Poe de cómo escribió él El Cuervo todo el objetivo de un escritor es observar los libros que ama los autores que lo inspiran y preguntarse cómo le hizo cómo le hizo para que yo esté sintiendo lo que esté sintiendo les voy a poner un ejemplo arranca Cien Años de Soled a uno de los personajes a conocer la nieve está comenzando la obra en lo que se llama en teoría literaria inmediarres a la mitad del asunto no nos cuentan Aurelano Buendía nació en un lugar y no no nos están contando el principio 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 del personaje nos están contando un momento un latigazo de algo que se considera importante para engachar al lector llevar a un personaje a conocer al amigo luego tomen ustedes en cuenta que esto es un relato latinoamericano en el hemisferio sur donde de muy bien sea un elemento que solo se puede encontrar en las en las montañas o ya en latitudes sureñas bastante más 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 distantes pero probablemente en la Colombia más tibia sea un caso de asombro conocer la nieve no es una cosa de todos los días esa extrañeza de ir a conocer la nieve a alguien en la perspectiva en la que está escrito es parte de la estrategia para decirle al lector aquí te va este relato cuando a Juan Preciado le dice su madre en el hecho de muerte vas a ir al pueblo de Comala y allí tu padre te va a dar lo que te debe piensen ustedes que no solamente está presente el hecho de mandar un persona de donde vive Pedro Páramo está presente el hecho de que hay una relación entre la madre y el hijo porque está de país un país sobre todo de madres solteras y de padres ausentes y ya en las primeras líneas del libro tenemos clara la manifestación de eso y no solamente de eso sino de la ausencia de un padre que dolorosamente dejó un hijo atrás y muere la madre resentida es un resentimiento social es un resentimiento histórico muere la madre y emprende el personaje la búsqueda del padre esa búsqueda del padre es solo la búsqueda del padre o es la búsqueda de la propia historia de uno es el padre una alegoría de la situación histórica de este país si no quien sabe el punto central es que el escritor cuando decidió poner esas palabras en esa cantidad de adjetivos porque además el lenguaje de Juan Rulfo es un lenguaje que suena coloquial artificialmente porque ha observado muy bien qué palabras se deben escoger entonces ser consciente de las técnicas que se utilizan es lo que nos permite impactar de una manera estética con lo que podríamos nosotros encontrar en el muy tremendo que sean los elementos que allí se encuentran y por tanto esto es lo que estaremos viendo a más detalle en nuestro taller de tener derecho a escribir una novela todos tenemos derecho a escribir para escribir para ser escritor hace falta paciencia emprendiendo la paciencia del escritor hace falta centrarse en un personaje para construir una novela para adentrarse en el universo de la novela hay que saber que es una máquina de tiempo una máquina de tiempo donde el autor puede imprimir todo el sentido brotado de otros géneros literarios y de su propia historia y que solamente vamos a impactar al lector si estamos haciendo la novela lo mejor bien escrita posible a partir del conocimiento de los recursos que nos conocen y apenas con eso estar llegando al final del primer borrador y luego regresarse para pulir lo todo ahí nos vemos los espero estén muy bien y felices escrituras para todas y para todos muchísimas gracias el cuento que les voy a leer se llama amor sustentable me mandó al diablo porque le gustaban los redentores ecologistas de esos que quieren salvar al mundo del calentamiento esos nuevos cristos sin religión que predican el cataclismo con sonrisa diáfana y tenis puma de los que toman agua purificada de glaciares extintos por eso se consiguió al estudiante de arquitectura cuyo sueño era diseñar una casa de fomi super amigable con el ambiente se revolcó ecológicamente durante dos semanas contribuyendo al calentamiento global le encantaban los globalifóbicos autóctonos de esos que luchan por volver a nuestras raíces esos güeritos hijos de quetzalcóatl con camisas de manta de bangladesh de los que reponen sus energías en un spa cada solsticio y aseguran que las criaturas divinas de los cenotes sagrados se comunican con ellos por whatsapp por eso practicó sexo prehispánico con el chef de la école de françois cuyo sueño era crear un platillo super original mexicano con base en cartón reciclado y dejó que le escrutara el aguil de mistli durante dos lunas admiraba a los cantantes de trova dura de esos que solo cantan lo que ellos componen y lo que componen es un aburridísimo repertorio de melodías monocordes de esos que sueñan con Cuba haciendo sus compras en Sanz por eso se metió con el solista de moda del bar Cal y Espanto cuyo sueño era que Silvio o Joel Torres le abrieran un super concierto en Miami duró con él solo dos días uno antes y uno después del concierto la dejaban sin respiración los pintores abstractos de esos que se creen miró porque hacen garabatos de esos que se creen la vanguardia de la vanguardia y terminan decorando oficinas de gobierno los que se dedican varias horas a su persona para dar un aspecto greñudo eso sí al estilo europeo por eso se ligó al egresado de diseño gráfico cuyo sueño era vender a buen precio su retrato del buqui super figurativo fornicó con él de una manera impresionista y hasta cubista durante casi un mes pero en un ataque de inspiración la votó de manera surrealista la anonadaban los intelectuales de izquierda los ateos ortodoxos y miembros de partidos efímeros y hermandades internacionales esos que discuten sobre política en un starboard los que planean golpes de estado super chidos por eso se fue a la cama con el periodista de izquierda que trabajaba en un medio de ultraderecha cuyo sueño era tener un programa de análisis en Televisa duró la pasión lo que duran las elecciones enloquecía por los yoguis veganos los que comen semillas extrañas y queso de soya los que toman tres litros de agua y purifican su cuerpo con laxantes y lavados los que practican alguna extraña y endémica disciplina los que se creen calimanes y siempre visten de blanco por eso se lió con el gerente de una estética cuyo sueño era tener un espacio de consejos en Venga la Alegría practicó el porno tantra durante una semana hasta que se lastimó las cervicales por eso cuando le declaré mi amor recargado en mi Ford 79 con mis mejores botas patriarcales el estéreo a todo lo que dan y unas cervezas hegemónicas me mando al diablo muchas gracias por haberme escuchado y los espero en el encuentro hola soy Raúl Manriquez escritor cuauhtemense agradezco la invitación de quienes organizan este encuentro y saludo con mucho afecto a quienes participan en él y bueno voy a leerles de este libro Alquimia de la Muerte el poema que le da título he respirado el aire cargado de cenizas he cultivado la aspereza del amor he conocido el sabor de los venenos pero también he acariciado el agua y la esperanza he abrevado en la alegría de los veranos he fraguado entre mis dedos un límpido artilugio de palabras una canción feliz un destino imaginario y prodigioso tendría que ser una victoria haber cruzado la existencia llegar hasta la orilla y desde aquí callar los sueños que se quedan a la saga los días saciagos las tardes sin ventura y esperar sin amargura ni rencores la frágil desnudez y el desaliento de las horas por venir se vive con ímpito y furor con esperanza con angustia y con dolor a veces y a veces también con alegría se vive así mientras los años ruedan y los deseos se ramifican como sarmientos renovados el estridente canto de las aves es en el parque el signo que perdura año tras año hasta que al fin desvencijado el tiempo cansado el polvo anticipado de los huesos se vuelve a la quietud a la resignación agradecida a esta mansedumbre de la luz que sabiamente tamiza los deseos ese guiño de la tarde fugaz señuelo que enrarece el horizonte es acaso una última palabra frontera de los dioses umbral en el que inicia la otra forma de la luz el apagado espejo la salida sin fin que al fin se encuentra bastarán quizá estos pasos de rastro inadvertido acercándose al lejano resplandor al frágil puente que salva la ribera a partir de ahí será la certidumbre la sobria vaciedad la perfección la nada y mientras tanto sentir la pausa de la tarde sentir calladamente que la vida es esto un rosario de recuerdos desteñidos una llovizna triste o un trazo iridicente en el cielo encapotado un relámpago que alegre se descuelga un cristalino parpadeo una señal de Dios una súbita señal que resplandece en la memoria si hay pasos a seguir serán los tuyos esa manera de morir sin aspavientos sin drama ni protagonismo calladamente con apenas un temblor de labios en paz con Dios y los vecinos en paz con la mujer y con los hijos en paz contigo mismo cosa de nada dar ese paso doloroso y fiel alcanzar la orilla que al otro lado se insinúa un suspiro apenas una voz que se marchita un gesto que interrumple la marcha irrevocable de los días hay miedo sí e incertidumbre acaso un titubeo de las creencias un fugaz quebranto de la fe al momento de cruzar el último portón la final angostura de la vida la senda que lleva hacia el olvido al sitio original al tiempo sin transcurso y sin sustancia entender entender ahora acaso demasiado tarde que había que buscar en lo sencillo en el ocio alborozado de las calles en el paisaje cotidiano y gris en el camino polvoriento y malogrado en el rústico plato de lentejas y celebrar el camino y la vereda el paisaje lentamente transitado el tiempo atesorado en la epidermis la vida que se va los sueños que perduran en el avieso sin fin de la memoria alguien muere y con él mueren sus muertos otra vez los que han vivido tercamente en la memoria esa otra forma de existir también finita también fugaz y dolorosa en el frágil andabio del desvelo o en la sustancia desleída de los sueños antídoto de la entropía la muerte es vigor y movimiento renuevo de la vida su imperiosa mano abre lugar a la sangre que renace palpitante alquimia sin conjuros ni secretos hierba turgente que germina en la hojarasca cuerpos ruinosos que abren pasos a la perpetua juventud la vida colectiva que perdura al atinado concierto de la muerte punto de fuga en el paisaje al fondo de los días como una efigie extravagante impasible la muerte nos espera y es acaso el sitio en que confluyen los sueños postergados la realidad y la esperanza el elusivo porvenir y el fin del tiempo quizá la plenitud aguarda en el postrar instante el tiempo cesa cesan los sueños cesa el dolor y la tristeza y sólo queda esta curiosa percepción de ser ajeno a un mundo que se aleja dócilmente y desacirte sin reparos de lo que nunca fuiste en realidad milimétrica y desnuda la breve luz y el transparente aire elevadísimo y fugaz son el último reducto el infinito trazo que trueca la conciencia individual por el espíritu que anima el universo si la energía no se crea ni se destruye cuando alguien muere su vida se hace luz o movimiento calor que se disipa sustancia que a otras vidas alimenta somos momentum versión fugaz de un flujo eterno de energía siempre cambiante y transitoria y si es acaso como saberlo que la energía tiene conciencia y unidad memoria de los siglos seremos ánimas de luz fantasmas que aletean entre los astros frutos dorados que brillan para siempre gracias hola que tal mi nombre es víctor córdoba soy originario de chihuahua chihuahua he tenido la fortuna de que me publicaran algunos textos el poemario en torno de los días en coautoría con hervé mendoza negrete el libro de dramaturgia seres de frontera que contiene tres obras de teatro y la obra de teatro los milagros de los santos olvidados que aparece en una compilación de egresados de la facultad de artes a continuación voy a leer algunos de mis textos hay días hay días hambrientos de arena deseosos de instantes que contar hay días hacia dos días cargados de espejos delineados en contornos confusos que juegan a entenderse a encontrarse a sí mismo sin realmente buscarse calendarios colgados en los muros imagen petrificada y fosilizada del tiempo de los gestos silentes que el hastío configura en muecas indecifrables en rictus del desconcierto hay días cuyas noches vuelan en escandalosos ecos de insomnio bajo la cornisa de la espera hay días que suelen anclarse las miradas caerse las palabras y encenderse las voces lastimeras de la absurda conciencia bajo el mando pasivo de la cotidianidad hay días también hay días arrumbados en ángulos exactos de plenitud constante en que el silencio es obsidiana aguda y firme obsidiana que abre a golpe de voluntad el pecho ese sanguíneo santuario habitado por espectros de este ordinario mundo en que se tiende nuestra sombra nostalgia ¿sabes acaso si la nostalgia es sueño o agonía pendiente de subida o de bajada o es quizás una piedra en el zapato un golpeteo interminable de uñas y yemas que baja por la columna hasta provocar calambres hasta matarnos de dolor y resucitarnos de angustia quizás se trate de algo más impersonal un motor encendido por ejemplo ruido infernal que describe distancias y descubre ausencias ¿sabes acaso si la nostalgia es veneno o elixir? porque yo no lo sé solo sé que a veces se traduce en malestar insoportable y que el pecho maldice al corazón por ametrallarle despiadadamente y los ojos ventanas desnudas se bañan en recuerdos húmedos y transparentes y también sé que hay otras veces muy pocas en las que nos produce un placer infinitamente extraño que agudiza la calma y llega a vencernos en remansos en momentos apacibles donde los recuerdos gordos y blancos invaden el cielo para luego bañarnos de pequeños cristales que revientan en nosotros abriéndonos el pecho para que el corazón se eleve al infinito donde los aviones no alcanzan a volar y las ilusiones se llaman esperanzas hablan con la voz cansada de los días de los años en su rigidez hay océanos de vestigios y conocen las penas de este mundo con tal sabiduría que solo escarabajos y lombrices han oído para entenderlas debemos ser rastreros volver volver ese contacto primigenio con la tierra los muertos saben bien de estas cuestiones absortos en su voz de sal y de raíces se dejan devorar por sus palabras es una pena todo lo bueno llega tarde pero llega travesía la noche fue un avío para surcar tu océano tsunami tu entrepierna epicentro de todos los temores de todas las ansias infinitas ansias olas altas de un mar en celo ahogan la cordura arrastrame a la región de Circe donde soy dócil sumiso ante tu sombra esclavo condenado a esa cristalina maldición que brota de tus ojos y vuelve placer el filo que hay en uñas y dientes tira de mí ahógame ahí donde sucumbo extraviado en delirios de ausencia y tempestades de sal ávido de tus brazos y tu pecho sediento de tu boca me arrojo en esa inercia en el frenesí que brota en tu mirada y posee tu nombre mareas nacen de tus brazos naufrago en ellos paralelo tus ojos meridiano tu vientre latitud de la cibia donde hundo sin culpa el mástil que sobrevive a la tormenta al naufragio al remontar la noche dejo la mar y haciendo encallaré en la costa que nace en tus caderas eres la tierra que rescata mi cuerpo tu piel es la caricia que se extiende se prolonga generosa y sutil suave como una oscilación de espigas en tardes de apacible vaivén cuando la brisa es arrullo de las horas más leves volverá el anochecer tendrá tu tacto tu aliento tu mirada la brisa que levanta tu presencia en el roce benigno con mi piel volverá la marea imbatible de tu cuerpo temblor de sal y espuma que hacen del insomnio acantilado relatos para el encuentro guauhtémoc 2020 una industria sin buenas instalaciones alcanzan a ver el tipo que está allá arriba sentado leyendo muy a gusto en el balcón de aquel departamento frente al mar pues ese soy yo o más bien era permítanme contarles mi historia al iniciar el siglo me gradué con honores en el tecnológico de Chihuahua a los tres meses me titulé y para entonces ya tenía trabajo en la industria porque un amigo de mi mamá que era ejecutivo de Audi me dio un empleo de película con un sueldazo que apenas me la podía creer me di el lujo de meter a trabajar allí a casi a todos mis compañeros de generación y ya de repente eran mis subordinados je je procuré que no se me subieran los humos y seguí siendo el hombre sencillo de campo que siempre he sido todo iba sobre ruedas pero un día del que a pesar de todo no me arrepiento me metí a un taller literario siempre me gustó leer desde niño aprendí el placer del texto porque mis padres tenían un montón de libros en casa por eso ahora también le agarro gusto a escribir dos años después gané un premio literario con una novela que la verdad me quedó muy bien fue entonces que decidí quemar las naves y cambiar por completo de actividad pedí mi liquidación en la empresa y de allí en adelante me he dedicado a escribir hasta el día de hoy en el que ya no estoy tan seguro de si habré de seguir porque ahora estoy frito de deudas a pesar de que ya tengo cinco libros terminados dos publicados y tres navegando entre dictámenes y cartas de su novela está muy bien pero no es la línea de nuestra editorial muchas gracias la verdad no sé cómo le hacen los escritores para sobrevivir en este país de escasos lectores este es el peor negocio del mundo los ve uno muy llorondos en los congresos literarios como si fueran la gran cosa se mueven en la miel sobre ojuelas felices de la vida a pesar de andar vestidos con ropa barata y fumando cigarros de tres pesos la cajetilla hacen sus reuniones pero nunca tratan algún asunto que pueda mejorar su economía las ventas o algo que pudiera hallar soluciones para los muy escasos ingresos se mantienen concursando y solicitando becas miserables que otorgan los programas de gobierno y en el fondo esperan que mañana mismo llegará un suceso milagroso que los hará conocidos y rentables y así se pasa la vida entera sin que no pase nada más allá de las parrandas literarias que están muy bien pero que al final se repiten igualitas hasta el aburrimiento los mismos chistes las mismas glorias del pasado ya basta este es el último relato que escribiré hoy se terminan mis últimas vacaciones y me regreso a la industria tres años me duraron el gusto y los ahorros allá me espera mucho trabajo también pero de perdida allí pagan por la producción va lectores si es que hubo alguno virus hace un año llegó a mi cubículo un amigo hecho una furia ¿qué pasó Chávez? ¿por qué escribiste tantas mentiras de mí? no sé de qué me hablas le dije de ti no he sacado ni mentiras ni verdades entonces me enseñó en su celular mi propio muro de Facebook o lo que parecía serlo y sí venía un montón de barbaridades contra él contra su administración de una oficina de gobierno hablaba de viajes suntuosos omisiones graves y acciones culpables calumnias firmadas por mí con mi foto de perfil y la misma portada de mi blog verdadero al leer el de mi plagiario me di cuenta de que había funcionado algunos meses el amigo que llegó a mi cubículo no era el único agredido por mi suplantador sino otros más tanto en las publicaciones como en los mensajes de inbox todo en mi nombre esa misma tarde presenté una denuncia en la Procuraduría General del Estado en las intimidantes oficinas del canal una agente del Ministerio Público escribió la hoja la hoja tamaño oficio donde se contaban los hechos con detalle no me atrevía decirle sin pruebas en la mano que yo tenía un sospechoso por esos mismos meses había yo publicado una reseña crítica muy crítica contra un poeta locado que había andado por la vida con una vanidad inflada bastante molesta producto del clásico cultivo yucateco de los bromistas y de los ignorantes en vez de que me llegaran de sus fans respuestas con argumentos en vez de que me llegaran de sus fans respuestas con argumentos llegó a mi inbox un mensaje agresivo de un tipo que se llamaba Jorge Benito te vas a arrepentir vejete de cagada yo sé donde dices que trabajas te voy a partir la madre se me ocurrió la mala idea de contestarle en el inbox aquí te espero puto quizás que me denuncie en el facebook me suspendieron 15 días por publicar insultos pero el tipo nunca llegó a ponerme la golpiza anunciada lo que sí empezó a pasar fue que aparecían mensajes raros en mi cuenta firmados por mis amigos contra mí o de mí contra ellos mi amiga Sara me advirtió te hackearon la cuenta y no le hice caso me parecía demasiado exótico para mi modesta presencia electrónica eso nada más les pasa a los famosos en el google el tal Benito aparece como un personaje a Trabilario se presentó en Mérida como doctor en física y asesor de Jaime Maussan el de los extraterrestres un compañero suyo subió de inmediato una nota preguntándole que de dónde salió doctor si nunca pasó del primer semestre de la licenciatura en la en una universidad de Durango luego de la nada salió lo que ahora es novelista de ciencia ficción con un currículum impresionante e imaginativo lleno de premios internacionales lo que sí me preocupó es que tomó un curso casero de computación lo que pero luego me di cuenta de que no es necesario grandes conocimientos digitales para suplantar una cuenta basta copiar y pegar nunca me puede quitar la duda de si mi sospechoso era culpable o era yo solo un mal pensado porque la procuraduría no investigó ni papa la intriga sigue porque ahora salió en el youtube un video con mi foto y les he estado llegando algunos de mis contactos cuando intenten abrirlo sus filtros les dicen que se trata de un virus de babonoyaba paisaje interior esta foto de paisaje me regresó a varios años atrás cuando este campo no era urbano todavía sino agreste muy hermoso y perfumado me trajo el recuerdo de tu elegante automóvil acor color vino tinto que lo acababas de sacar nuevecito de la agencia lo compraste como consuelo para ti misma eso me platicabas como alternativa del suicidio o del abandono hacia esa o alguna otra región de irracionalidad para resistir al duelo inmenso de tu pérdida a mi que te conocí desde que eras una niña me impresionaba el contraste entre el derrumbe de todas tus ilusiones tus sueños y la firme intacta belleza de tu cuerpo tu pelo tu rostro que se desplazaba con gracia involuntaria y natural hasta la ropa del luto te favorecía y aparecías en otras formas hermosa la verdad irresistible me acuerdo que llegaste a mi casa con una botella de tequila herradura blanco y me dijiste no digas nada acompáñame a estrenar mi carro no más saliste a lo que en aquellos años era la orilla de la ciudad y manejaste hasta ese mismo lugar con otro paisaje pero la misma región de proverbial naturaleza que en la foto de hoy allí nos quedamos aquella noche en silencio en la quietud de la penumbra de compras en el centro híjole cuánta gente ninguno de los zapatos que vi me gustaron pues ya decídete no tenemos todo el día por eso no me gusta salir de compras contigo das mucha lata pero como lata hombre si ya hemos dado tres vueltas a todos lados ya te mediste quince pares es que los que me gustan están caros y los otros parecen diseñados por frankenstein si quieres nos damos otra vuelta al fashion mall no allá no hay nada puro plástico y a precios de marca como me acuerdo cuando aquí en la libertad había de todo fino y barato bueno barato nunca pero eso sí zapatos cómodos y todos muy bien hechos no de pura industria como ahora mientras te decides vamos a tomarnos una nieve a la michoacana claro que no pura manteca y azúcar además lo tienes prohibidísimo acuérdate que los últimos análisis te salieron altísimos los niveles cáspita tiene razón ni modo voy a comprar dos frascos de agua aquí en el Oxxo me esperas aquí en la Flexi mientras a ver si hayas algo ya para irnos bueno pues gracias buenas tardes soy Esenia González Galavís integrante del taller literario Octavio Paz dirigido por el maestro José Luis Domínguez gracias al Instituto de Cultura de Cuauhtémoc por la invitación al encuentro de escritores de letras de occidente de igual forma a los organizadores para dar inicio a la lectura voy a empezar con el poemario entre lo abstracto y lo corpóreo un reloj de arena lentamente adelgaza tu imagen hasta desvanecerla segundos que me recuerdan que ya no estás minutos que me dicen que no espere minutos que me dicen minutos horas que un latirin tranquilo perfore el corazón días que el tiempo no olvida pequeñas pausas de una eterna agonía rojo desenterrado amor que todo lo transforma de color oscuro la vida al vaivén del tiempo de un sangrante corazón corazón roca piedra que no entiende la marcación de su electro el siguiente va a ser grito en los delirios de la oscuridad extrañas figuras que flotan sombras que se forjan en el viento que pasan haciéndose polvo graffiti olvidado mi fantasma piensa es esta vida como un silbido como un graffiti en el tiempo como un despecho que late y quema en la sangre del recuerdo grito nunca pude amar ni en un sueño una desnuda voz ahoga mi lamento ese grito de amor que mis entrañas ensordece que ensordece mis tímpanos quebrados quebrados los sueños sueños esparcidos al viento como el polen y las pompas de jabón que un niño hace brotar desde su soplo prolongadamente sostenido el siguiente va a ser entre los escombros línea entre la nada soy yo la que cada día inventa de nuevo un poema líneas entre la nada haciendo de ellas algo maravilloso como inventarte a ti mi amado ese que el tiempo va tiñendo de pez naranja o marrón o como un fantasma que vaga por cada lugar donde ando y apareces en mi mente entre las líneas de la mentira y el olvido entre sueños y risas limpiándome las lágrimas que se confunden con las gotas de lluvia perdida en las calles sigo vagando espasmo me atraviesa un dolor con espanto entra por mis venas como si lo invocara sin misericordia mi cuerpo estruja desconozco su furia moribunda me voy sintiendo ante el dolor imbécil el dolor es un tatuaje una herida que no sana desquiciada yo te quise tú también me quisiste aún sin saber hasta qué punto entonces pobre de mí no sé cómo arrancar esos deseos que me torturan que me acaloran me hacen vivir despierta dormida lúcica lúcida y desquiciada muerta en vida ya no te quiero me siento muerta inexplicable cuando se cruza tu mirada con la mía un temblor esa ansiedad inexplicable en mi pecho salta al tenerte cerca cuando lejos de mí estás te imagino te abrazo para no sentirme frágil de nuevo regresaré a entre lo abstracto y lo corpóreo espacio la eternidad poco creíble mata al igual las palabras la prisa por agrandar el espacio olvidado los besos los deseos el tacto en la piel y esos dígitos reclamando lo confuso así es la vida extrañas mentiras atadas al deseo solo máscaras buscando una identidad esta sé de ti desnuda me encuentro sin saber cómo reemplazar el miedo esta sé de ti en esta identidad perdida los sueños abriendo grietas esos instantes que me dirá nadie jamás despacio muero con tu cuerpo tibio entre mis dígitos recordando el deliz abstracto de tus manos sobre mi epidermis fantasías de dos locos que juegan que parodian y móviles estatuas de sal en la oscuridad inexpungable demonios este pueblo está lleno de demonios es en el trasfondo de sus afirmaciones confundidas como esas burlonas sombras pregoneras del bien y del mal apariencias que confunden al hombre que tratan de separarse del buen camino sin fin creatividad el silencio es el espacio vital donde te encuentras consigo mismo donde expones tu creatividad en renglones inextinguibles que tal mi nombre es Hugo Servando Sánchez García quiero primero que nada agradecer al Instituto de Cultura de Cuauhtémoc por la invitación al encuentro de escritores de occidente voy a leer algunos poemas de mi autoría inéditos del pueblo Guarijo Antonio Casavantes renguea un poco está canoso y es hablador vende chiltepín de la barranca de Moris a veces carga con algún mueble como una mesa hecha de cuero y jarillas o un cubre asientos para carro tejido con palma esta vez saca de su morral una cruz de madera después me la pagas me dice cuánto le pregunto sin tomarla ciento cincuenta responde rechazo el ofrecimiento me pregunta que si sé para qué se inventaron la cruz le respondo con desdén y me dice tú no crees en la cruz porque no sabes me la ofrece de nuevo para que vuela la madera y la tomo por vergüenza otro día me la pagas dice y termino pagándosela que tengo que llevarla conmigo que los hombres somos por dentro esa misma cruz que es milagrosa y me va a hacer un bien porque está hecha de un árbol de donde menea el agua que es el árbol de Guasalaco yo no vuelo nada yo no creo en nada Carlos Palma de Norogachi nos dice que los juicios Tarahumaras están muy lejos de ser como el Chavochi se los imagina para empezar ni siquiera hay un juicio cuando alguien mujer u hombre hace algo que está mal solo va y se arrima a donde están las autoridades entonces le dicen los ahí reunidos que vas a hacer ahora para estar bien con tu comunidad el que delinquió escoge su propio castigo para reparar el daño ya sea en dinero o en trabajo por ejemplo si las autoridades piensan que es un castigo demasiado grande se lo dicen si las autoridades piensan que ese castigo no alcanza también se lo dicen así funciona la justicia Tarahumar en Carichí las cosas andan bien los hombres de botas y los hombres de huarache han llegado a acuerdos importantes los de botas ocupan la presidencia municipal los de huarache están en los cerros de vez en cuando llegan de la ciudad apoyos a la cultura indígena entonces los hombres de las botas les dan un espacio a los hombres de huarache para que escuchen a los promotores los de huarache se sientan en pupitres con su ropa de manta entienden el español lo han aprendido con la fuerza del tiempo sentados ahí son como niños viejos pero los hombres de botas no se irán sentados cómodamente ponen la bota en el estribo de la otra silla se encargarán de resolver las dudas que hubiere aunque ellos no hablen el tarahumar el siguiente poema se llama premiado le explicamos a don Antonio que el premio que recibirá es muy importante su nombre aparecerá en los anales de la historia y que el dinero que estará su nombre en un banco bastaría para comprarse una casa un carro mucha comida usamos traductores dibujamos en hojas blancas enfatizamos cada término deletreándolo el día de la ceremonia don Antonio ha desaparecido corremos a buscarlo su traje está limpio planchado los bocadillos en finas charolas las copas de vino el gobernador del estado ha confirmado su asistencia gotas de sudor perlan nuestras frentes corremos de un lado para el otro por fin lo encontramos en la plaza del centro junto a junto a otros vendedores de chicles artesanía zapatos ofreciendo en un tendido sus discos por 50 pesos tocando el chapareque cuyo sonido es tan delicado que el solo pasar de los camiones lo sepulta siguiente se llama San Juanito Luz Helena es gobernadora Tarahumara va de una comunidad a otra para hablar con los demás gobernadores le damos un aventón de la cabecera municipal de Bocoina hasta San Juanito nos cuenta que a unos muchachos los secuestraron por no querer sembrar marihuana les arrancaron los dedos nos cuenta que a una mujer la violaron y que de un árbol quedó suspendido el cuerpo de un gobernador la oscuridad nos atrapa a toda velocidad al llegar a San Juanito nos despidimos de Luz Helena que lleva el cabello agarrado por peinetas y el rostro lleno de arrugas delicadas nos despedimos de su voz apenas audible de su descontrolada indudablemente imaginación y por último leo un poema que se llama Hoyas de Barro el hombre me dice que la mujer del proyecto se llama barro como la materia prima del oficio que ejerce pregunto si se trata de una broma la veo esperando a que se defienda pero agacha la cabeza envuelta en su pelo de humo para que no la mire se cubre con las manos su sonrisa del color de la tierra no sabe escribir solo el nombre despacio el trazo de la pluma va haciendo un surco entre piedras como el que hacen allá en el monte donde ella vive para hacer el horno para quemar el barro el hombre sigue hablando como si la mujer no existiera él se encargará de llevarla a ella de cobrar el cheque de cuidar las ollas gracias hola soy mariela de la peña llamas soy artista visual durango durango agradezco la invitación al encuentro de escritores letras del occidente y hoy les voy a leer tres poemas todas las mandarinas luz de sol cruza las ventanas cruza la sala calienta la duela cruza mi mirada hazme enredarme en tus largos cabellos tus rayos abrazándome sin dejar de mirarme luz de sol cruza las ventanas haz que me quite los zapatos cruza mi espalda cruza las ventanas calienta mis pies calienta la entrepierna y no te detengas luz de sol te invoco en las noches más extrañas cruza la ventana para despertarme de golpe cuando sueñe cosas que no sea contigo cruza cruza y rompe la ventana para que no exista nada entre tú entre yo cruza quédate en los gajos de las mandarinas quédate ahí para poder saborearlos y me ilumine la boca y de mi lengua salgan rayos siendo la única saliva que voy a escupir cuando hablo porque no quiero hablar de otra cosa que no sea del fuego en el altar destinado a quedarse en la esquina de la calle donde terminó la marcha en marzo quédate y cruza todos los gajos de las mandarinas para pasarme la vida entera hablando hablando de las cosas importantes que de mi boca siempre salga fuego que la ciudad se consuma en fuego y nuestro fuego nunca se extinga fuego fatu que ilumina e iluminará a miles de nosotras cruza cruza todas las ventanas y quédate en todas las mandarinas que de hoy en adelante solo sabremos brillar a quien le importa la gente me señala me apunta con el dedo mira ahí va la loca loca como descubrí que me tenían de apodo en la prepa sentada en la parte de atrás del salón mirando siempre a la ventana rehusándose a convivir conmigo y ellos susurran a mis espaldas y a mi me importa un bledo no importa después de tardes llorando sin querer ir a la escuela no mamá no quiero ir que solo quieren mis apuntes para no hablarme lo que queda de la clase que más me da si soy distinta a ellos y ellos esperando que les resuelvan los problemas yo sentada en la parte de atrás del salón ahora sin mirar la ventana apoyada en un libro que es donde aprendí que no soy de nadie no tengo dueño conocí a quien quiero ser y como quiero ser que loca es un cumplido y que no perdí el tiempo elegí un camino distinto y yo sé que me critican me consta que me odian si mamá quiero ser artista no doctora como mi primo ni ingeniera como mi prima quiero llenar mi vida de arte y no morir en el intento pero la envidia les corroe mi vida les agobia perdona abuelita si nunca te voy a dar mis nietos no me importa quedarme sin regalo en navidades ni que me comparen ni que esperen algo de mi que yo no puedo dar porque será yo no tengo la culpa mi circunstancia les insulta esta soy yo Mariela no Marcela Mayelo Marisela nunca Mariana Mariela la niña de pelo revuelto que se la pasaba dibujando en sus cuadernos hasta convertirse en artista como en sus sueños mi destino es el que yo decido el que yo elijo para mí esta es la última vez que pido disculpas por no ser un estándar por no seguir la norma por darle gusto a años frustrados y generaciones a medio vivir a quien le importa lo que yo haga si que más da todos los días me repito de algo te van a juzgar tu vive tranquila y sueña contenta con pintar paredes y escribir poemas a quien le importa lo que yo diga tu di di más y nunca te calles que se nos ha negado escupe saliva misiles que tu poema retiembre en los centros de quienes ahora quieren escuchar yo soy así así seguiré nunca cambiaré felicidades me convertí en todo lo que el catecismo dijo que estaba mal nunca me aprendí las oraciones las cuales cambié por pies descalzos de Shakira rehusándome al paraíso quizá la culpa es mía por no seguir la norma prefiero condenarme al infierno y no vivirlo ahora que si Cristo murió por nuestros pecados deja sigo acumulando más que en esta tierra todo es sacrilegio hasta menstruar ya es demasiado tarde para cambiar ahora una vez que descubre los daños sabes que no hay vuelta atrás que hay más de una forma de vivir descubres que estuviste encerrada en una construcción imaginaria pero este experimento le salió mal me mantendré firme en mis convicciones reportaré mis posiciones no quiero estancarme quiero ser como un ave que vive su vida y deja que los otros la vivan en paz quiero volar porque mi destino es el que yo decido el que yo elijo para mí y para las que vienen atrás buscando respuestas a las que también han llamado locas como a mí en la prepa porque quiero ser como un ave y como mi tía la que llamaban puta y lesbiana ¿a quién le importa lo que yo haga? si tengo pintadas unas rayas y la cabeza medio rapada si quiero tener bello en todas partes si soy pintora poeta o bruja ¿a quién le importa lo que yo diga? si aún así no ponen atención a las cosas importantes no hay peor ciego que el que no quiere ver cosas tan obvias aunque las tengan por delante aunque las nieguen porque les enseñaron a rehusarse que podemos ser felices sin joder a otros que no hay verdad absoluta que nada está escrito y si tanto les importa vayan y recen por mi alma pecadora porque yo soy así así seguiré nunca cambiaré y ahora una oración para para todas nuestras almas pecadoras creo en el amor todopoderoso creador de lo inhumano y soberbio de todo lo visible y lo invisible creo en el deseo el único fiel de todos sus hijos nacido del amor antes de todos los siglos fue concebido bajo los efectos del alcohol para nuestra destrucción bajo el pecado nacido de las no vírgenes y padeció bajo el poder de un perdedor por nuestra causa fue exiliado en tiempos de cólera muerto y sepultado en los recuerdos descendió de lo terreno al tercer intento resucitó de entre las esperanzas muertas subió al cielo por un momento se sentó a la derecha de la infinidad de los deseos desde ahí viene a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el amor oscuro amor profundo putrefacto creo en el amor de locos insensatos asesinos curas y santas amor de rebelión y hospicio amor damnificado de caos huracanes de terremotos y casualidades creo en el amor de dos de dos días dos años dos vidas no somos almas gemelas somos almas que conspiran creo en el amor amor de los ciegos miserables y olvidados creo en el amor de ventanas paredes y terrazas amor de solitarios rechazados y humillados en el amor de lobos serpientes y cazadores creo en el amor de los reencarnados de los que pelean a muerte de los que triunfan y besan creo en el amor de niños de ancianos de veleros de a manos amor de cintura para abajo de caricias o araños amor crucificado creo en el amor santo creo en la iglesia de tu alma la comunión de tu silencio en el acumulo de pecados y en la putrefacción de la carne y en la muerte ateria amén hola soy Gerardo Robles y estoy participando en el área de poesía en el segundo encuentro de escritores letras de occidente el día de hoy les voy a compartir algunos versos que forman parte de un poemario llamado palabras más simples espero que les guste y que también se acerquen a los videos de las compañeras y compañeros que estarán presentando su trabajo doy comienzo hay formas de silencio que adelantan presagios mientras dormía busqué algunos versos miré dentro del sueño como si pudiera disipar la niebla y la fuerza de otros días viniera a reunirse con el actual intento miré sin miedo el intranquilo esquema de mis pensamientos sabiendo que el camino no asegura precisamente el alcance de nada dormía pues y de allá brotaban sombras que destruían tiernamente las estructuras del consuelo y la sapiencia y salían a mi encuentro terminé de apagar la luz abriendo un canto sigiloso y entendí que siempre tuve las palabras estaban en mis manos pero faltaba llevarlas de viaje salir a mirar la luna o leer un poema de Allen Ginsberg o ambas cosas mientras aún quede tiempo para eso y para algunos otros menesteres como recordar y escuchar una canción y crear algún otro mundo que le permita más sentido a lo absurdo que podría resultar todo admirar la estatura del espejo y volver a mirar las estrellas amontonadas a través de los cristales recuperar alguna estrofa completa de la historia de la nada salir a despedir el viento basta crear la hoja incandescente para aceptar que hay algo conocer un tiempo de antiguos reflejos mientras todo va pasando a veces la verdad aún no se define pero se construye entre lo posible se allega y nuevamente una libertad que no existe un transcurrir los mismos sitios esperar esperar esto ya lo he visto un par de veces al menos la digna marginación de la hipocresía algunas palabras de acrílico y en apariencia luz lo inasible lo que empieza la luz que se ha dejado de percibir esto que me recuerda además un par de historias desatinadas y me dibuja el destello de la comprensión no importa en la calma se arrulla el tiempo y listo parece que ha pasado la eternidad y de nuevo todo es momentáneo nuevas formas de templanza se perfilan entre las figuras que arman cada momento la paciencia tímida de los astros y alguna esperanza de futuro cada palabra se parece al sol y a las criaturas que despierta quizá este lenguaje nuestro es precisamente un recordatorio una inquieta agonía del sinsentido despierto pensando en la razón en lo que debe ser o lo que entendemos por los siglos experimentados pero nada está claro despertar es entonces lo único comprensible gracias 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 gracias